Bueno, este fenómeno que ocurre, ¿no? Cada vez que suben mucho los combustibles, la gente busca otra opción. O agarrás la bicicleta y dejas de consumir napta, o tratás de convertir tu vehículo con GNC. Bueno, aparentemente desde el último aumento, muchas personas al menos comenzaron a consultar, otros directamente a hacer el cambio, para poner los tubos en sus vehículos. Y nosotros estuvimos hablando, el costo es un promedio de 20.000 pesos, ¿no? Eso te iba a decir, está más o menos alrededor. Del tanque y del vehículo, y dice que lo amortizás entre 4 y 8 meses, también depende del vehículo y del uso que se lo dé. Pero Lisandro León estuvo armando un informe al respecto. El aumento del precio de los combustibles líquidos generó un aluvión de consultas para la colocación de equipos de GNC en vehículos particulares. Una actividad que fue golpeada durante todo el año pasado. Si bien el GNC siempre fue muy conveniente, hubo un momento que era mucho más conveniente, un momento que no fue tanto. Siempre tiene altos y altibajos esto. Pero hoy realmente volvió a ser mucho más conveniente que nunca. El año pasado fue un año malo, un año malo porque el GNC aumentó el doble de golpe. Con el tiempo también se demostró que no era así. Pero sí, sí, gracias a Dios el trabajo creció muchísimo. Los precios de los equipos y las facilidades de abonarlo en cuotas impulsan la conversión. Para turnos ya hay una semana de espera. Ahora desde el lunes hemos estado teniendo cualquier cantidad de preguntas. De hecho ya hemos cerrado varias conversiones y otra vez, no te voy a decir como la mejor época, pero otra vez estamos dando turno de acá a una semana para colocar un equipo. El cliente que le hace 1.500 kilómetros por mes al auto, lo ahorra, lo guarda, paga la tarjeta y se queda con plata en el bolsillo. El GNC vuelve a ser la vedette de los combustibles como lo fue en los 90. Hoy cuesta un 70% menos que las naftas. Hoy por hoy cada 100 pesos de nafta estamos hablando de 30 pesos de 35. Siempre y cuando hablando de una nafta a 24 pesos llegás a 11. No estoy hablando de la nafta a 28 y llegás a 10 que es lo más barato que está. Nosotros estamos incluidos en el plan Aura 2, a 18, lo cual nos permite ofrecer un equipo de GNC para un Chevrolet Corsa, por ejemplo, que es lo más común, o un auto de más alta gama, en 12 cuotas de 1.400 pesos a 18 cuotas de 1.000 pesos. O sea, esa es más o menos la financiación que estamos teniendo.